bienvenidos y bienvenidas y venda valore alquile siempre mejor con vídeo marketing inmobiliario como el de esta preciosa vivienda de cuatro habitaciones que les mostramos a continuación muy muy especial porque está perfectamente amueblada y en perfecto estado como están viendo bueno pues estamos entrando hemos estado en el salón y ahora vamos a la entrada y vamos a ir recorriendo esta vivienda esta preciosa vivienda con dos terrazas ahí ven una al fondo estamos entrando a la cocina ahí lo ven la encimera de piedra muebles modernos hueco para el lavavajillas vemos la encimera pozo franque y con una terraza preciosa terraza a la que dan dos habitaciones de las cuatro que tiene donde está la caldera y el tendedero ahí vemos la caldera de gas porque esta vivienda tiene caldera de gas individual para la calefacción y el agua caliente otra vista de la cocina vitro de tres fuegos campana y combi estamos entrando a la primera habitación muy espaciosa muy luminosa climalit en todas las ventanas muy importante ya ven el suelo en perfecto estado entramos al aseo porque tiene esta vivienda aseo y baño muy cómodo tiene ascensor esta es la segunda habitación una cama nido y un armario hecho a medida en la esquina y ahí vemos esta vivienda tiene dos pasillos en l para estas cuatro habitaciones que tiene y decir que esta vivienda está en alquiler en alquiler ya saben que nos tienen que mandar un whatsapp al teléfono que aparece en pantalla los posibles interesados para rellenar un cuestionario para saber si esta vivienda es la que buscan estamos entrando en la tercera habitación y ahí vemos al fondo el baño completo baño con bañera mamparas lucha muy espacioso muy cómodo vide y vamos a ver ahora la cuarta habitación que es la habitación de matrimonio que junto con la anterior dan a la terraza muy tranquilas ahí estamos viendo la habitación de matrimonio no se oye nada es una casa perfecta en el centro de miranda para vivir tranquilamente una familia y vemos el armario que hace de vestidor porque te puedes meter dentro del armario ahí en ese pequeño huequito puedes entrar y hay armario tipo vestidor otra vista y volvemos a volver al salón que empezamos el vídeo con el salón y vamos a recorrer el salón que tiene también otra terraza ahí está la zona de comedor del salón el sofá y la terraza ahí tienen la terraza también climalite en todas las ventanas otra vista del salón esa es la zona de la tele muy espacioso y luminoso y ahí vamos a ir saliendo de la vivienda así que si les interesa esta vivienda contáctenos por whatsapp por favor y le mandaremos un cuestionario para ver si es la vivienda lo que busca sí